Empezar a grabar Y Continuamos ¿Dónde estás? Aquí estás Como siempre muchachos, por favor Les pido que nos ayuden a compartir Comentar, reaccionar, suscribirse a nuestra página de Facebook A nuestro canal de YouTube A nuestro TikTok, a nuestro Instagram A todas nuestras redes sociales Que en un momento les comparto Creo que Michi no se va a conectar esta vez Creo que sigue teniendo problemas de luz Ahorita se los comparto Pero ayúdenos a compartir para que podamos llegar a muchas más personas Que quieran aprender sobre cómo crear videojuegos en México Y como siempre muchachos Les pido mucho respeto Que todo sea cordial entre todas y todos nosotros Sean pacientes A veces no se ven todos los comentarios Y si nace De su bondadoso corazón Hacernos un poco de publicidad Pues, que mejor Entonces muchachos Vamos a empezar con la clase 7.15 Va a ser de Cómo se ha movido O cómo Teóricamente pensamos Que ha sido la producción De algunas empresas Internacionales Y nacionales Este tema No se vio en el primer diplomado Y ya era Momento de verlo En este segundo Diplomado Unos anuncios comerciales Y después la revisión de sus avances De game production Ya saben qué, ¿no? Y de hecho lo vimos el lunes Ya hicimos nuestros cuadritos Ustedes también tienen acceso Documento de concepto Documento de alto concepto Diagramas De todo lo que son Las pantallas Y qué menús Tiene cada pantalla Botones Etcétera, etcétera De su videojuego También iniciar El prototipado De Mecánicas De dinámicas De su juego Y el juego de mesa Para las personas Que nos están viendo En vivo Que dirán Bueno, pero ¿Por qué tanto? Pues Normalmente Ese tendría que ser El proceso De producción O así Completo De una empresa De videojuegos Y ya conforme Pues Los estudios O empresas Son más pequeños O son menos personas Etcétera, etcétera Pues no se necesita De tanto Esa es la realidad Pero Ya se los he dicho Si van a estar En una empresa O van a tener Clientes Pues sí necesitan Documentar Porque no documentar Es Planear Al fracaso ¿Vale? Entonces Quien sí planea Pues evidentemente Va a tener buenos resultados ¿No? Esa está buena O sea Ya tenía rato Que no la veía La voy a descargar Porque está Muy perrona Evangelo Avances ¿Qué es eso? Como siempre Muchachos Comentarles que Pues Video Games Academy Nace en el 2017 Cuando Jomondragón Y su servidor Nos damos cuenta Que no existe Un espacio Especializado Para el desarrollo De videojuegos En México Es por eso Que en el año 2017 Iniciamos Video Games Academy Sin embargo Ya dábamos nosotros Clases Yo yo En el 2014 Y yo desde Jijos Yo creo que por ahí Del 2010 Ese muchacho Si estaba Muy rudo Y bueno Desde ese entonces Hemos estado Dando clases Les tengo Dos noticias Aprovechando Una que creo Que ya este año No sé si Este año O ya el que sigue Ya termina El doctorado Joe En ciencia De datos No he podido Platicar con él Pero lo voy a revisar Pero La noticia Que yo les quiero dar Es que por fin Ya tengo fecha Para iniciar Perdón Para iniciar Para el examen De este De maestría Va a ser el Viernes Dieciséis De agosto Once de la mañana En la sala De titulación De la Facultad De Arquitectura Y Diseño De la Universidad Autónoma Del Estado De México Ahí los espero Muchachos A todas y a todos Estoy pensando A ver si se puede Transmitir por Zoom Obviamente va a ser Cerrado Al alumnado De Videogames Academy No No se invitaría Si o sería abierto Porque imagínense Que desastre Pudiera ser Entonces no sé Si les interese Verme En Ahí Este Este Colapsando No No es cierto No Me tengo que ver Muy bien Me tengo que ver Como siempre Guapo Sexy E inteligente Entonces no sé Si me quieran ver En acción Eh Esa puerta Esa puerta abierta No es cerrada Esa puerta Es cerrada Si 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 Inicia a las once Y nadie puede Ni siquiera Atender una llamada Celulares apagados Y a las doce Salimos Nada de que Me distraigo Hasta con la mosca Que pasa Me distraigo Entonces E ir vestido Si claro Recuerda El dote Yo quiero ver Que lo regañen Y si Seguramente Hay un Doctor Siempre Me traía A regaños Si no funciona Entonces Lleva video Por cualquier cosa Si El marco Ese día Guapo Muy hermoso Poderoso Ahí lo estoy Ah no No se vio Guapo Muy hermoso Poderoso Soy precioso Asombroso Armonioso Oye Está buena Esa eh Andrés Te la voy a tener Que robar Está re buena Por fin Marco Gracias Fer Si 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 De hecho Ahí voy a dar Una Una noticia Este Interesante Entonces Pues Ahí los Los y las voy a invitar Sale Ya quien quiera Conectarse a las once Digo En realidad Todavía no me han Dicho si me van a Dar chance de transmitir Yo quiero pensar Que si Pero mañana Voy a Preguntar Si Andrés Hay un Este Un meme Que dice Todos los maestros Son Buenos O algo así Pero Este Y está el maestro Yoda ¿Quién? El maestro ¿Cómo se llamaba El maestro De Anakin? El que era este Ustedes saben ¿Cómo se llama? Windu Ah Qui-Gon Qui-Gon Ajá Que todos Los maestros Son buenos Pero ya cuando Obtienen el nivel Del doctorado Son malos ¿No? Doctor Octopus Doctor Doom Doctor ¿Quién era el otro? Bueno Doctor Strange Si es bueno ¿No? Este Ándale El maestro V1 Doctor Muerte También Entonces Este Joe va a estar Del lado Oscuro De la fuerza Cuando sea Este Doctor ¿No? Dicen algunos lugares Cuando es puerta cerrada Solo eres tú Y los sinodales ¿A poco? Bueno Es que Cuando yo me titulé De la licenciatura Si entró la gente O sea Y en maestría Yo digo que es igual Estoy casi seguro De que no No va a haber problema Pero bueno Y obviamente Muchachos Pues Ayudados De un equipazo De profesoras Y profesores Que nos han ayudado Desde el año 2017 A la fecha Pues es que es posible Video Games Academy Como saben También es parte De Games From Entertainment Donde tenemos A Morris Games Nuestro estudio de videojuegos De Nuestro estudio De diseño y desarrollo De videojuegos Indy Bonus Stage Plataforma de publicidad Hack and Jam El evento anual Video Games Academy Nuestra academia Games Vector La incubadora Bird Drive Games En nuestro canal de gameplay Que yo ya espero reactivarlo Por ahí de finales De este año Y Mr. Collectron Pues todo lo que está acá atrás ¿No? Más otras cosas Y también Siempre comentarles Que además de enseñar A hacer videojuegos Nosotros Hacemos videojuegos Y de hecho Se viene un plan De poder Ya Actualizar Y resubir Todos nuestros juegos Va a ser yo creo Un plan de a dos A tres años Este a futuro De irlos Limpiando Actualizando Subiendo Y así Pum 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 Todos Varios Varios Habíamos comentado Pero es Pero es justo Tengo un tema De ti ¿Cómo le has hecho Para estar en Canadá Y trabajar allá? ¿No? Entonces este Va a estar interesante Lasca el profesor Girabales Es también Es un profesor De prestigio Y bueno Y bueno Pues ahorita Michi Tendrás ahí El link De Linktree De pura Casualidad Si nos lo puedes Pasar por acá En el chat Y bueno Pues ahí también Está muchachos Quien esté En su computadora Y pueda ver El código Para que lo escaneen Para que nos sigan En todos lados Ándale Michi ¿Qué harías sin ti? ¿Qué harías sin ti? De verdad Llorar Eso es lo que haría llorar Y bueno Muchachos Pues nosotros Nos seguimos moviendo En una de esas edad Ahora que viene El nuevo gobierno Y que están apoyando Mucho a la educación Pues vamos a ver Si Claudia O Delfina Que estamos aquí En el Estado de México Y Ciudad de México Pues hay la posibilidad De vincular a Video Games Academy Para poder llegar A muchas más personas ¿No? Ese es el El objetivo Ojalá que así sea Estoy armando Un plan Ejecutivo Para en algún momento Poder mostrárselos Y pues nos estamos Apurando Nos estamos apurando A ver qué pasa Entonces pues Ayúdenos con esos hashtags Cuando compartan Pues lo que estamos haciendo Entonces ahora sí Muchachos Vámonos a clase Primero vamos a ver La clase Y luego vamos a ver Lo de sus documentos Que todos lo hicieron ¿Verdad? A ver Levanten la mano ¿Cómo van? Con sus documentos Díganme No se amontonen Por favor Andrés dice What? A ver Déjenme Voy a dejar De compartir Rápidamente Para irme A la presentación Que la tengo También por acá Corre 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 Aquí Dice Me hace falta Un Six Para andar al 100 ¿Sí, Evangelo? No, hasta luego Te hacen daño Se dice Ando al 94 Te pasaste Estuvo bueno Estuvo bueno Espérenme muchachos Estoy buscando La La diapositiva Ya la tenía Pero reinicié La computadora Y siempre Siempre Me hace La misma Trastada Free to play No, no ¿Dónde estás? Creo que estás Por aquí No No Vamos Aparece muchachos Espérenme Espérenme Me choca Que luego Se me pierdan Pero luego Tengo tantas Pestañas ¿Dónde estás? No Bueno Ya llegamos Al final Y no apareció Elementos Divertidos Espérenme Espérenme Ya tiene que salir No Bueno Puras fallas Puras fallas Marco Ricardo Sánchez Ya lo tenías Aquí Turu 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 Dudas Corre Ok Listo Ustedes disculparán La infinita Tardanza Ahí estamos ¿Sí? Sí Y creo que ya se me va a acabar la batería Pero aquí está el cablecillo Ahí estás Ahí estás No te escondas Ok Bueno ¿Qué? New York Yo abandoné a mi equipo Fernanda ¿Qué estás diciendo? Tenía entendido que ya lo hizo Ya lo había mandado Lo del juego de mesa Ok Perfecto No aguantas nada No Y no tengo por qué Fernanda Oíses Cebiches Imágenes Lo voy a guardar también Tienen muy buenas imágenes Muchachos Y memes Tienen un repertorio muy amplio de memes Bueno muchachos Con motivo de la última clase que tuvimos Y de que pues espero que hayan visto el video del chisme De Yogome que pues bueno ya es viejo 2018 Ya va para 7 años Que pasó eso Híjole Parece como si hubiera sido ayer Las divertidotas que me ponía ahí No soy muy religioso Aunque estoy tratando de serlo Digo todo esto porque digo Gracias a Dios no me he encontrado a nadie de esa empresa Y que bueno salieron cosas buenas O sea David Sánchez Que es uno de mis mejores amigos Socio Compañeros de trabajo Pues lo conocí ahí ¿no? Entonces siempre es importante Entrar a empresas Muchachos Entonces Sí Sí Moisés estuvo muy muy canijo Por favor muchachos Si no lo han visto Véanlo No tengo el link a la mano Si alguien por aquí me hace el favor O lo tiene O lo guardó Por favor Compártanlo Es de dos chicas Que hablan de emprendimientos Y está muy padre Porque se meten a investigar Revisan Etcétera Etcétera Arman la información Y generan el El video Entonces están Están bastante buenos Me gusta Aunque sí les faltó mucha información Para el de Yogome Porque el drama Fue Fue extenso Pero bueno Muchachos El motivo de esta clase Es que Yo lo que pretendo O lo que quiero con ustedes Es que Dejen de pensar En que Después de Desarrollar Sus estudios Ya sea en su licenciatura En la universidad En la que estén O estando aquí Con nosotros Que pues eso es lo que A nosotros nos gusta mucho Tener alumnas Y alumnos Yo lo que no quiero Es que Terminando la escuela Comience esta fase Desafortunada De Mendigar trabajo Porque es eso O sea Una cosa es Buscar Y otra cosa es Estar Viendo a ver Quién me quiere dar trabajo La realidad es que Cuando yo empecé a hacer eso Me daba mucho coraje Me daba mucho coraje Porque yo Sabía que tenía Las capacidades Las competencias El conocimiento La trayectoria Y que podía hacer las cosas Estaba seguro Y cuando me tocó Estar en una empresa Hice las cosas Y desde mi perspectiva Lo hice muy bien Porque obtuve resultados A lo mejor La gente puede decir No pues es que Marco era de lo peor O Era el enemigo Número uno A veces para mis equipos Pero el punto es que yo Sacaba los resultados Y algo muy importante Entrar a una empresa No es entrar a ser amigos Nadie es tu amigo En una empresa Cada quien Cuida de él Y cuida de su chamba Entonces Más bien sonidos De víboras Serpientes Alacranes Esa es la realidad ¿No? Y Yo sabía Y siempre lo supe Que el camino Muchachos Es crear su propia Empresa independiente Ese es el camino De verdad O sea Si van a estudiar videojuegos Tienen que poner una empresa A fuerzas Tienen que ser emprendedores Y emprendedoras Esa es la realidad Y eso es lo que Yo quisiera que Que Se les insertara en la cabeza Como estos Estos Este Ideas De esta película De Inception O el origen ¿No? De que insertan esa idea En la cabeza De uno de los Pues del cuate millonario Este ¿No? Y generan todo un sueño Para que eso pase ¿No? Entonces como yo no puedo Entrar en sus sueños Dios bendito Imagínense Que sueña cada uno de ustedes Yo necesito Que les entre esta idea ¿No? Porque La única forma De que una empresa Las y los voltee A ver Pues es con trayectoria Es con proyectos Porque cuando ustedes Salen de la escuela Salen ustedes Y salen cuatro mil Personas más Nada más De su mismo estado Ahora imagínense De toda la república Entonces no sé Tal vez Al año Haya doscientos puestos En empresas De videojuegos Que estoy exagerando Mucho Y salen ¿Qué les gusta? Veinte mil alumnos Al año Egresados ¿Cuáles son las posibilidades De que encuentren trabajo? Pues casi nulas O sea No es Casualidad O no es Una suma De situaciones Desafortunadas El por qué No encuentran trabajo La realidad es que Hay muy pocas empresas Y esas muy pocas empresas Ofrecen muy 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 Poco trabajo Y ustedes Son una cantidad Enorme de personas Por eso es difícil Por eso Genial es volver a la escuela Marco no quiere Si me tiene una empresa De riesgo En un estudio De ese Eso no Yo creo Palanca nada Le gana Cálmate Entonces Entonces Y es que Muchachos Eso fue lo primero Que yo hice O sea Yo salí de la escuela Cometí el error De buscar una empresa Porque yo dije No hombre O sea A mí me van a emplear Bien rápido La realidad es que Fue muy difícil Me rechazaron Hasta en sesenta Empresas de videojuegos Hasta que la número Sesenta y tres Creo Que fue Y no de entertainment Me dio trabajo Me dio trabajo Y golpetean Y no voy a defender A Amber Ni voy a defender A Jorge Ponen una publicación En Facebook Amber y Jorge Suárez Y los ponen Como santo cristo No Es que Pinches sueldos Bajísimos Y es que Son una basura Y si van a ofrecer Esto No ofrezca Nada O sea En el dos mil Once Que yo Busqué Mi primer trabajo A mí me pagaban Al mes Dos mil Quinientos Pesos Al mes Dormía En una En una Este Casa De la empresa Que era para Este Foráneos En el piso Comía En las casas De mis amigos De arrimado Y apenas tenía Para sobrevivir ¿Qué fue lo único Que me impulsó? Pues el deseo Por hacer videojuegos Entonces yo les quiero Ahorrar Esa parte Desafortunada Primero dormí En el piso Luego en unas colchonetas Y luego en un Sofá Cama Que me acuerdo Perfecto Tenía unos tablones Y uno Y uno me llegaba Así exactamente En la zona baja De la espalda Y yo decía Diosito Híjole Cuánto voy Más Aguantar Estaba muy joven Y guapo Hoy no soy tan joven Pero sigo siendo Muy guapo Entonces yo quisiera Que eso No les pase Y en el momento Que puse Mi empresa Mars Games Y hice mi primer videojuego Que fue Un fracasasasasasasasasasasasaso total 110 mil pesos Y un año Tirados A la basura Porque no pasó nada No conseguí nada ¿No? Y me contacta Tech de Monterrey Vente a dar clases No conocemos a nadie Que haya hecho videojuegos Vente a dar clases Me habla VM Vente a dar clases voy a ofrecer los servicios de Video Games Academy me contrata Yogome, me contrata Enova, me contrata Bedu, me contratan otras empresas, entonces la única forma en la que realmente yo tuve la posibilidad de tener puestos de gerente fue comprobar que tenía trayectoria que sabía hacer las cosas entonces ustedes están en un bucle infinito porque dicen es que no encuentro trabajo y si no encuentro trabajo no puedo hacer videojuegos, entonces no hago videojuegos y como no tengo videojuegos nadie me contrata, y así así y así el bucle infinito hasta que se hagan viejos, viejas y se mueran, eso es lo que va a pasar con ustedes muchachos entonces hagan sus empresas de videojuegos, no necesitan hacerla ante el gobierno y gastar ante el SAT y hacer una acta constitutiva, no, primero júntense, hagan un videojuego y si el videojuego sale ya, que se constituyen legalmente ahorita ni piensen en el dinero con que sus papás les den chance de estar en el garage de su casa, juntos haciendo algo, que no sea tomar, fumar y hacer otras cosas, sino ponerse a hacer videojuegos con eso muchachos van a empezar a tener la trayectoria que necesitan ¿sale? entonces esa es la llave ¿cuáles son las empresas que nosotros nos gustaría que pudiéramos ser parecidos a ellos? en México pues un Hyperbeard y eso hicieron hacen sus propios videojuegos para la Play Store para la App Store y yo creo que sacan al mes más de un millón de pesos ¿por qué? porque tienen más de 45 personas y por lo último de chisme que supe por lo menos así el más jodido gana mil dólares al mes el más jodido hay que poner empresas y la idea cuando nosotros hagamos la maestría en desarrollo de videojuegos es prepararlos como emprendedoras y emprendedores no como iba a decir no como personas que van a ir a mendigar trabajo a empresas ese no tiene sentido no lo tiene y no hablo de algo que no haya hecho yo porque eso fue lo que yo hice para lograr los objetivos que actualmente tengo ah para mí me dice que yo soy el me dice que te presto te presto oye Andrés no manches gracias por el apoyo equipo Cholofo Cholofo Tónic te faltó el electric búgalo falta ver el nombre del terror bueno entonces muchachos yo les quiero mostrar que si hay historias de éxito internacionales y nacionales creo que todos y todas conocemos Angry Birds y si no yo no sé qué hacen aquí no es cierto no es cierto podría ser que alguien sea muy joven y no ubique Angry Birds bueno ¿cómo se llama la empresa que hizo Angry Birds muchachos? alguien por favor no me voy a decir que nadie sabe bendito Dios Elian muchas gracias ¿de dónde es Robio? no me digan que no saben de dónde es Robio Europa Europa sí 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 a ver en específico el país ya 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 va por ahí ¿qué onda diseñador de videojuegos que nos están viendo en YouTube? ¡Eso Evangelo! Finlandia Short Story ¿cómo inició Angry Birds? bueno pues ahí tenemos ¿no? en el 2003 un grupito de tres compas inician su empresa se ponen a hacer videojuegos hacen 51 videojuegos muchachos no cualquier cosa 51 aún así porque nadie nos enseña finanzas o que tenemos que pagar impuestos ¿verdad? tronaron y dijeron bueno pues ya o sea ya nos cargó el payaso ya valió esto ¿qué les parece si hacemos un una última un último proyecto a ver qué pasa hacen fíjense 10 ideas por día ¿cuántos días se aventaron? seguro muchos cuando un día apareció Angry Birds y eso hizo que Robio hoy sea una de las empresas más grandes de videojuegos en el mundo y que esto incluso haya abierto las puertas a que Finlandia se convirtiera en un país que tiene una gran industria de videojuegos a nivel internacional y para mí o sea es un sueño que un día yo pueda estar allá por dos motivos número uno por la industria de videojuegos y número dos por la educación la educación de Finlandia es una de las educaciones de más alto nivel del mundo está en el top 3 y ni siquiera es privada las universidades públicas son las mejores del mundo entonces para mí sería genial porque ahí sí sería apreciado como profesor porque ustedes me tratan terrible todos los días entonces mejor me voy a ir ¿cómo dicen? este nadie es este profeta en su propia tierra ¿no? algo así dicen entonces este ya me voy me voy allá pongo mi videojames academy allá ponemos la empresa allá me pongo a dar clases en universidades donde realmente aprecien mi guapura y mi talento como profesor y ya ahí nos vemos no muchachos ¿cómo ven? dicen lo vamos a tratar peor dice Bajelo ¿ya ven? ahí está ahí está muchachos vean cómo me tratan mis alumnos Final Fantasy va a ser el último juego de Square Enix literal ya no tenían dinero para más es cierto Isaac dice pongan atención chavos terminé un videojuego pero quiero que me ayuden a mejorarlo con tu incubadora claro que sí diseñador de videojuegos gracias Isaac ya me spoileaste la siguiente diapositiva pero es correcto Square Enix en los 80's desarrollaron videojuegos estaban en la quiebra y pues ¿por qué? ¿por qué le pusieron al primer Final Fantasy de esa forma? pues porque era la última fantasía ¿no? así de pues es como nuestra fantasía final pues ponle así a ver qué pasa y este videojuego rescató a la empresa ¿cuántos Final Fantasy hay hoy? pues yo ya perdí la cuenta yo sé que van como 17 en consolas pero luego está el Game Boy y luego no sé qué y ya no sé muchachos no sé no sé si ustedes saben pero sería muy interesante saber cuántos videojuegos hay de Final Fantasy y sin contar por ejemplo este Kingdom Hearts por ejemplo ¿no? este entonces sí está interesante Fernanda dame la razón hay una película muchachos que estoy haciendo lo posible por conseguirles yo la vi hace como 12 años yo creo que fue como inició Minecraft ¿alguien sabe cómo inició Minecraft o cómo se llama el creador? esa sí se la sabe no me vayan a decir que no porque si no aquí es correcto mi Fer el gran Notch o Marcus Pearson ¿no? hay muchas veces muchachos que ustedes me dicen no es que yo no necesito equipo este yo este solito solita yo puedo hacer mi videojuego está bien o sea yo yo no te mato la ilusión nada más hay que ver personajes como Notch que tienen detrás ¿no? es decir ¿qué dice? por competir en un lugar en donde había que hacer juegos poco pesados creo Notch es suizo gran gran trayectoria uno de los programadores más ¿cómo poderlo decir? no famosos pero pero sí reconocidos ¿no? trabajando en King ya se saben la la empresa que hizo Candy Crush King y otros juegos más del del estilo y él decide lo digo porque está en esta película que voy a tratar de conseguirles él dice es que tengo una idea pero esa idea conlleva que yo me salga de la empresa y apueste todo mi tiempo y todo mi dinero en esto él está casado con una pues una suiza agüerita bien chistosita parece conejita está está muy graciosa la la esposa y le dice ¿sabes qué? pues necesito que me apoyes en esta idea y a lo mejor nos va a tocar comer diario poco o nada para que nos rinde el dinero y yo pueda trabajar en esta idea y la esposa de esas esposas que poco existen en este mundo le dice vaca me rifo dos años muchachos dos años Marcus Pearson mejor conocido como Notch se aventó en el modo creativo de construcción de Minecraft mientras él desarrollaba esto pues le dice a sus compas de King oigan traigo una idea la estoy desarrollando como ven si se vienen conmigo para pues hacer una empresa ¿qué pasó? casi casi se rieron de él pues estás güey carnal o sea no voy a dejar mi trabajo la seguridad de mi trabajo para hacer lo mismo que tú arriesgarme a vivir de ahorros y a ver si sale ¿no? y él le dijo no que no pasa nada yo le sigo y le siguió pa 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 le siguió fregándole diario muchachos dije fregando para no decirle otra cosa que ya saben que es termina el modo creativo lo sube según yo lo sube Steam si no me falla la memoria y así jodido así jodidón tres millones de dólares hace con esa primera versión creativa de Minecraft y ahora sí ¿no? con el billete en la mano les dice a estos amigos oigan como ven ya tengo lana hice tres millones con mi idea se vienen hermano siempre creí en ti ven ven por favor dame un abrazo no hombre eres una genialidad oye pues te tenemos que ayudar en este proyecto se suman creo que ya era un equipo como de 10 y ya desarrollan el modo historia y un montón de cosas más ¿no? y ya se sabe la historia Microsoft compra la licencia y todo lo que tiene que ver con Minecraft por dos billones de dólares que son millones de millones si alguien ahí me puede hacer la aclaración y el detalle e incluso se hizo famoso que le ganó una mansión no sé si en Beverly Hills o en Miami a una cantante famosa famosa le ganó la casa noche es decir pagó más por ella con tal de quedarse y subía fotos ¿no? con Selena Gómez con otros artistas con actores y saben y saben que es lo peor de todo fíjense las cosas de la vida se divorcia de su esposa yo no sé si la esposa fue la que ya no estaba feliz o él era el que ya no estaba feliz cualquiera diría pero pues es que nada más necesitaban dinero para ser felices lo tuvieron y se terminaron separando y se veía que la chava estaba con él hasta la muerte yo digo que ese cuate fue lojete yo digo imagínense cuántas lagartonas no se le pusieron ahí en el camino al Notch y luego en Estados Unidos ¿no? ese Bernardo no, no, no eso fue un escándalo pero bueno ahí está y fíjense qué curioso muchachos ahora también comentar esto que Notch puso otra empresa y empezó a desarrollar videojuegos no pasó nada nada ya se perdió digo si alguien sabe y alguien me puede decir no, no, no no, no chizo tantas cosas después pero hasta donde yo sé normalmente estos grandes genios de la industria de los videojuegos son genios de una gran idea que obviamente tiene que ser muy buenos como para ahorrar porque seguramente va a ser la única idea buena que van a tener y ha habido varios en ese en esa misma este con esa misma historia ¿no? ¿cuál es este juego muchachos? como creador de God of War puso su empresa y como el creador de God of War ¿a poco? ¿quién? este Balrog creo que se apellidaba por aquí nos dice diseñador es extraño que llevo nueve años haciendo videojuegos y emprendí haciendo un proyecto que no tiene nada que ver con videojuegos y parece que ahí tendré éxito ¡órale! a ver de qué es diseñador de videojuegos para que nos diga no sabe qué juego es muchachos en serio Corival Roja es correcto no es el creador de God of War él solo dirigió el God of War 2 y el Reboot gracias Elian gracias Iván por favor gracias Fez creado por según yo Phil Fish si alguien me puede ahí este recordar canadiense francés apoyado por el gobierno canadiense para hacer el proyecto le invirtió años no sé cuántos años y finalmente no logró nada ¿no? no este perdón no que no logró nada o sea si lo logró tardó mucho publicó Fez de hecho hay otra película que se llama Indie Game The Movie donde viene toda esta parte y bueno era una persona muy especial los fans y los haters lo atacaba mucho en redes sociales se enganchaba mucho veía los comentarios les contestaba y terminó renunciando a la industria porque no aguantó la presión de la fanaticada o de los haters ¿no? que eso está muy mal pero pues bueno muchachos es parte supongo de ser famoso yo como nunca he sido famoso no sé este pero pues no aguantó vara este cuate ¿no? pero de que hizo un montón de lana con Fez y creo que lo hicieron entre tres personas ¿eh? o sea es un gran juego muy contemplativo desde mi perspectiva pero pues es como un must ¿no? que se tiene que que jugar en esta misma película de Indie Game The Movie también sale Super Meat Boy que es un juego muy veloz ¿no? es este personaje como pues como si le quitaran la piel es decir nada más se le ve la carne por eso es rojo y durante el juego hay sierras y hay precipicios y hay picos entonces tocas cualquier cosa y te mueres lo interesante del juego no sé si haya sido el primero pero finalmente se agarró de esta idea para generar su dinámica de avanzar en cuanto te mataban ¡pum! luego luego aparecías otra vez y podías volver a intentar y si morías otra vez y otra vez y otra vez o sea era muy interesante era como si construyera este checkpoints ¿no? conforme vas avanzando y te regresa un poquito para que puedas continuar entonces es bastante interesante es dice este lasca ese es bien difícil y adictivo sí para mi gusto también es muy complicado creo que es demasiado frustrante pero ese era el objetivo eso era lo que ellos buscaban sí es correcto Raimundo está está chido y igual ¿no? en la película es un fíjense son dos es un diseñador gráfico y un programador y juntos hacen el game design juntos lo producen por supuesto el programador se echa toda la progra pero de una forma impresionante y el gordito que es el diseñador pues ya tenía una larga trayectoria haciendo videojuegos se se juntan para hacer Super Meat Boy y lo sacan creo que sale en Xbox y pues un hitazo un hitazo les va muy bien hacen mucho dinero igual ¿no? un gran 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 caso de de éxito Limbo Limbo es es un proyecto este es del que menos me acuerdo lo que recuerdo es que pues es una agencia creo que es de publicidad y este en esta agencia de publicidad pues dos chavos se hacen compas y en los descansos se ponen a platicar de videojuegos y una de esas uno le dice al otro oye y este y si hacemos un muñeco y si hacemos un videojuego como de que ah pues se me ocurre esto y esto pues a ver vamos a empezar y ahí los dos sin dejar su trabajo se ponen a hacer este proyecto y pues es un hitazo Limbo también si no lo han jugado por favor se los súper recomiendo creo que ya hay una secuela ¿no? no sé si alguien ahí este sabe yo la verdad es que luego no no me acuerdo este este muchachos es uno de los proyectos para mí más significativos secuela espiritual Inside Limbo se parece mucho a Inside pero no es como tal una secuela no pero un juego parecido ok dice diseñador de videojuegos que cree una expendedora de lápices y le estoy poniendo en las escuelas órale eso está bueno me late mucho finalmente la educación nunca se va a acabar y escribir con lápices tampoco ¿no? están generó un producto que tiene demanda eso es bastante bueno Ridiculous Fishing si no me falla ya la memoria muchachos por favor no tomen todo lo que les estoy diciendo así de manera literal esto que estamos viendo es también para que se metan para que se metan investiguen revisen busquen los títulos vean cómo se cómo nacieron las empresas ese es el punto no se queden con lo que yo digo ni con lo que nadie más les dice investiguen lo peor que pueden hacer es quedarse únicamente con la información que ven en redes sociales y no investigar nada y yo les he enseñado en Game Design que tienen que hacer siempre investigación de todo si ustedes quieren hacer un juego de zombies tienen que convertirse en especialistas de juegos de zombies cuántos hay cuáles hay desde cuándo salieron quiénes son los máximos representantes de los es más de los zombies de las películas de los videojuegos cuáles son los mejores videojuegos entonces construyes te haces especialista porque construyes conocimiento de un tema en específico que en realidad eso es hacer una maestría y un doctorado dice Elian el conocimiento es poder totalmente quien más sabe es a quien mejor le va y quien tiene más herramientas para poder hacer cosas ¿no? Ridiculous Fishing es lo que a mí me gustaría que en algún momento pasara en Video Games Academy es un proyecto escolar no recuerdo la materia el punto es que es una materia en desarrollo de videojuegos en Estados Unidos me parece y un equipo se le ocurre hacer la idea o el concepto de esta idea en el cual pues va un pescador que es este está diseñado como por vectores y como si fuera de papiroflexia ¿no? como si fuera papel es extraño deja caer un ganchito ¿no? para pescar y va cayendo pero entonces la imagen cambia se queda arriba el barquito y va cayendo ¿no? el esta el ganchito pues conforme va cayendo tú puedes ir tocando peces y como que se adhieren al gancho entonces baja 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 hasta que llega hasta abajo y una vez que llega abajo empieza a subir entonces empieza a subir y tú puedes controlar ir moviendo el ganchito para ir agarrando a los peces primero los agarraste hacia abajo y luego los vuelves a agarrar hacia arriba entonces juntas una bolota de peces y cuando sale el anzuelo o sea sale del agua por eso es una pesca ridícula porque los peces salen volando y el pescador saca un arma una metralleta una bazooka o algo así y les empieza a disparar a los peces a los peces que les da son los que suman un puntaje y a los que no les das pues es como si se te escaparan ¿no? bueno muchachos les dicen no como aquí en videogames que somos ligeritos y somos buena onda y les decimos ustedes hagan el videojuego y súbanlo a Ichio o sea en Ichio tu juego puede no servir ni siquiera pero eso puede subir ¿no? y en la universidad de estos chavos les dice no tienen que subirlo a este a Labstore se compran su licencia todo lo necesario de la parte de la calidad en su videojuego y lo tienen que subir a la tienda punto quieren tener calificación lo suben a la Appstore pues va todo el grupo sube su juego estos chavos suben su juego se van a creo que algo así como tienen que subirlo antes de las 23.59 ¿no? pues creo que hasta se pasan lo suben como una o dos de la mañana pero dicen bueno ya lo subimos creo que lo subieron antes y se los tenían o sea tenía que calcular el tiempo para que se los aceptara y fuera visible en la página creo eh ya la verdad es que no me acongo mucho de la historia el punto es y lo relevante que cuando se despiertan muchachos y van a ver cuántas descargas tienen pues tienen millones y en una noche hicieron en pesos mexicanos 800 mil pesos en una noche a lo mejor me estoy equivocando en el número pero yo me acuerdo que lo convertí dije 800 mil baros no manches a lo mejor es menos revísenlo no se quede con lo que yo les digo pero ese fue el punto y obviamente estos chavos pues hicieron rockstar sobre todo uno de ellos que tiene un nombre raro no sé es como de iraní o de la india tiene nombre raro este ya se la pasa dando conferencias por todo el mundo y no sé qué tanto entonces pues ahí está un caso de éxito más y este que pues bueno utilizamos mucho en videogames academy este filipino que en el 2014 saca flappy beard dicen que más o menos tardó una semana en conceptualizar una semana en diseñar una semana en programar y se hizo menos de tres semanas hay quienes dicen que se hizo una semana no lo sé ya solamente este cuate sabrá pone su juego en la play store en la app store absolutamente a nadie le interesa cuatro o cinco meses después dice la leyenda que PewDiePie no sé si siga siendo relevante pero en el 2014 PewDiePie era el youtuber más reconocido del mundo dicen que PewDiePie juega el videojuego y le da tal visibilidad que se convierte en un juego viral la viralidad de los videojuegos muchachos nace en Flappy Beard la viralidad de los videos nace en Edgar Secae por lo menos en México ¿no? este de Monterrey si no mal recuerdo ahí Moisés sabe saber perfectamente y no es una viralidad como la de hoy porque hoy algo se hace viral y si se hace viral tres días ¡uh! no hombre pues está está pesadísimo ¿no? hoy la viralidad dura horas dura días no dura ni siquiera una semana ¿no? y Flappy Beard fue viral meses entre tres y cuatro meses y en esos tres cuatro meses diario ganaba cerca de ochocientos mil pesos diarios diarios oye Marco pero ¿por qué tanto? pues porque todo el mundo lo jugaban todas las personas jugaban Flappy Beard en el mundo todas las personas que tenían un celular jugaban Flappy Beard entonces el cuate se hizo multimillonario y un día sale en sus redes sociales diciendo es que me duele tanto el corazón porque estoy viciando a la gente del mundo y eso no es justo y lo que voy a hacer es que lo voy a quitar y lo quito ¿no? dice la leyenda que Nintendo fue a verlo respetuosamente y le dijo o quitas tu videojuego que esté inspirado en el mundo de Mario Bros en la tubería de Mario Bros en los peces voladores de Mario Bros 1 que según esto es tu tu pájaro pero no es un pez sacado de de Mario y si no lo quitas pues te vamos a meter a la cárcel para toda la eternidad entonces este cuate sale preocupadísimo por la humanidad y dice voy a quitar el videojuego porque soy una nena sin ofender a las hermosas nenas verdad y de hecho vuelve a hacer más videojuegos este filipino Y son un fracasasasasasasaso gigantesco, pues con el mismo concepto, me acuerdo que era un helicópterillo ahí que iba subiendo y no sé qué, pero bien chafa y ya, ya, pero el cuate sí es un multibillonario, ¿no? ¿Qué opinan de lo que acabamos de ver de manera internacional? Yo sé que debe de haber ya más ejemplos, les prometo que posteriormente voy a hacer una actualización, pero se dan cuenta que existen muchas similitudes de gente que decide apostar por una idea, por un sueño, tiene un equipo muy reducido, a veces dos, tres, cinco, ya cinco ya son un montón, no les importa si van a tener éxito o no, pero algo muy importante y que sí queda como muy claro en todo esto que hemos visto, la calidad. Y una pregunta matadora muchachos, muy matadora es, el videojuego que ustedes mismos están haciendo, si estuvieran del otro lado como consumidores, ¿lo comprarían? ¿Tú mismo comprarías el juego que estás haciendo? Porque tú sabes todas las fallas que tiene tu juego, las pantallas no jalan bien, hay un bug acá, el gameplay no es lo esperado, y vas y dices, pues ya la chica, ya lo subo, a ver qué pasa, ¿no? Para cuando son materias, ¿no? Que estás llevando una materia en la escuela, dices, pues a mí nada más me piden que lo suba y lo subo y me avales y se funciona bien, yo ya cumplí. Pues sí, pero si quieres competir internacionalmente, no puedes pensar, y perdónenme la palabra, como un mediocre de primera, eso es ser mediocre, y de los más mediocres del mundo. Tienes que preocuparte por todo, los menús, los textos, las pantallas, los personajes, el gameplay, la historia, los trailers, todo. Y yo sé que va a haber muchas cosas que vas a decir, híjole, es que me faltó tiempo, me faltó dinero, me faltaron recursos, pero aquí el punto es, haz lo mejor que puedas con lo que tengas. Pero si permites que la hueva te domine, pues vas a ser un fracasado toda la vida, perdónenme que se los diga así, y no va directamente a ustedes, sino a todas esas personas que dicen, hay una frase en mi familia que tenemos de un primo, que decía mucho, es lo mismo, ya hombre, y luego hacía una variante, en lugar de, así ya, es, hay así, hay así, súbelo, hay así, entrégalo, hay así, como caiga. Y sus hermanos le decían, hay como el pinche gorras, que en realidad no es el gorras, es el borras, que es un personaje ficticio, que pues es un mal hecho, un huevón, ¿no? Un flojo. Si ustedes quieren hacer videojuegos, se tienen que quitar la hueva, punto, punto. ¿Por qué? Porque el mercado nacional e internacional es altamente competitivo y lleno de calidad. Y si vas a hacer cosas asquerosas, mejor dedícate a otra cosa, mejor tal cual, perdónenme. Y esto va para todas las personas que me están viendo en redes sociales, y no solamente para mis alumnos. Si quieres hacer videojuegos, los tienes que hacer bien, por lo menos con una calidad decente, que el juego se juegue bien, no que esté defectuoso, mal hecho, y que ni jale chido. Eso no es el punto. Ni lo hemos terminado, sí compraría mi juego, dice Fer. No estoy de acuerdo, a 20 pesos, porque nomás así compro juegos. Hace tiempo salió un videojuego llamado Combate Mexicano. No lo topo, Raimundo. Ahí si tienes una imagen, pásala por acá o el link. Y todo esto que les estoy diciendo, muchachos, es algo que ataca mucho a los mexicanos. Yo no voy a hablar de Argentina, de Colombia, de Brasil, de Chile, porque ¿sabe qué? Todos esos países tienen un nivel mucho, mucho, y voy a volverlo a decir, mucho más elevado que México. Pero por mucho. No nos comparamos con ellos para nada. Y a mí me encantaría saber por qué, ¿no? O sea, la realidad es que sí me gustaría ir a esos países y conocer a la gente, pero lo que sí les puedo decir es que ellos están muy preocupados por la calidad y de verdad ellos quieren sobresalir. Y los mexicanos no. Muchas veces es así de, o sea, a mí que me den trabajo en una empresa, si no, no. Si no, me voy a poner a quejarme. Porque yo quiero que me den trabajo en una empresa, no quiero hacer videojuegos yo. Pero tú estudiaste para hacer videojuegos, o sea, sí, pero en una empresa, no yo solito. No, pues así no. Y cuando tiene que ser así. Cuando el punto es que ustedes creen sus propias empresas. Ajá. La industria de juegos de Argentina y Chile está súper buena. O sea, están en otro nivel. Oye, Marco, pero ¿cómo sabes? Porque tienen un montón de juegos en Steam y sus juegos ganan premios a nivel nacional e internacional. Nada más por eso. Acá no ganamos nada. A lo mejor sí, no sé. Pero sonaría. Sonaría. Y yo sigo a mucha gente que lo compartiría de inmediato. Pero pues yo no he visto nada de eso, ¿no? Una de las primeras empresas que nace en los noventas es Sneak & Eagle. Sneak & Eagle fue una empresa que yo conocí en 1997, 98. La verdad es que no me acuerdo en qué año de esos dos fue. Me acuerdo que era un pequeñuelo. Bonito. Lleno de ilusiones. Y le dije a mi papá, oye, va a haber un evento en Ciudad de México. ¿Me dejas ir? No. ¿Pero por qué? Porque tienes cosas de este, mira. Pues yo creo que como 14, no sé. Vamos. Y yo dije, eso es todo. Y nos lanzamos. Súper evento, World Trade Center, Ciudad de México. Y estaban vendiendo el cómic de Antropos. Y el videojuego empecé. Obviamente me compré el videojuego. Nunca lo pude jugar porque, número uno, en ese entonces no tenía computadora. Y cuando tuve, no jalaba el juego. Porque pues no era una computadora muy increíble que digamos. Y luego perdí el juego. Chinga. Bueno. Pero el punto es que si ustedes googlean y ponen en YouTube Antropos. El juego mexicano, Sneak and Eagle. ¿No? La serpiente y el águila que viene mucho de la bandera mexicana. Es un juego muy interesante. Es un juego que la verdad para su tiempo estaba muy bien hecho. Y Sneak and Eagle fue una de las primeras empresas donde yo fui a pedir trabajo. Y me fue terrible. Terrible. ¿No? O sea, casi casi me dijeron, pinche mugroso. Aquí no aceptamos a mugrosos. Y me fui, ¿no? Y el trabajo que me costó llegar, por cierto, ahí. Porque según yo no había todavía como estaba muy bien diseñado Google Maps. Y era así como preguntando si llega a Roma. Y así llegué, ¿no? Pero bueno. ¿Qué historia? Ya se la saben, ¿no? Como dicen por ahí. 12 de octubre del 2010. La lucha libre. AAA. Creado en gran parte por el equipo de Larva Game Studios de Jalisco. Jorge Perroskov. Que no creo que nos esté viendo. Pero si llegas a ver esto, Jorge. Un saludazo por allá. Y me parece que el publisher era Slang y Televisa. Es que estaba viendo, según yo. Aquí está. Es que no apoyas los juegos mexicanos, este. Marco. Sí, miren. Ya costaba 100 pesos cuando lo vi. Lo único que no me gustó fue que no lo encontré con su instructivo. Pero ahí está. Y está en buenas condiciones, ¿eh? Yo creo que está tan en buenas condiciones porque a lo mejor nadie lo jugó. No sean gachos. La parca atrás. Poderosísima parca. Y no es una foto, ¿eh? Es el, este. ¿O sí será una foto? No sé. Si sea una foto, sea un modelado 3D. Se ve muy perrón. Ponos en alto, Marco. Gano un premio. Ándale, Andrés. Es el Ojugaron. No tengo. Combate mexicano. Es una parodia de... Narcisa Fresita y Rigoleto. ¡Ah, chinga! Don Rigo. No recuerdo qué juego necesitaba el instructivo para avanzar en el juego. Sí, había uno. Había el de Metal Gear 1. Traía un código. Y te decían, en el juego verás el códec para hablar. Y yo me acuerdo que tenía el juego pirata. Y nada más tenía el puro disco y nunca supe cómo llamar. Ya después volví a tener el disco pirata y ahí sí ya venía. Pero bueno. Fue un juegazo, ¿no? Fue un equipo de... En ese entonces, estamos hablando de ya hace 14, 15 años. Todos los que estuvieron en ese proyecto, muchachos. Pónganme atención con esto que les estoy diciendo. Todos los que estuvieron ahí, hoy no viven en México. La gran mayoría de las personas que trabajaron en ese proyecto, hoy están en Europa, están en Estados Unidos, están en Asia. Así. Entonces, vean lo importante que es estar en un proyecto así para poder usarlo como trampolín y llegar a otras empresas. Jorge Perroskov trabaja para empresas internacionales de videojuegos desde hace como 3, 4 años. Si no es que desde mucho antes, ¿eh? O sea, sí está cañón. Por acá, no sé quién puso, creo que Evangelo. Evoga, ¿no? Evolution Games. Estos cuates igual iniciaron en los noventas. Se acercaron a la gente que precisamente hacía los juegos de King of Fighters porque estos cuates eran unos megaviciosos de King of Fighters. Búsquenlo. Episodio 69 de Atomic Show. Hablan mucho de eso. Y cuando nosotros, Joe y yo, estuvimos en la Ciudad de México en una escuela europea donde hicimos la licenciatura en videojuegos, la maestría en videojuegos, pues ya saben, ¿no? El malinchismo de, ay, es que Marco y Joe están en una empresa europea. Organizábamos eventos. No, hombre, muchachos. Llegaba gente hasta por... De las coladeras salían. De las coladeras salían. Y en un evento invitamos a la gente de League of Legends, ¿no? De Riot Games. Y en otro evento invitamos a la gente de BOGA y sí llegaron. Platicamos con ellos. Pues estuvo bastante chido, ¿no? Un poco, voy a ser sincero, un poco arrogantes, ¿no? Esos sí, un poco arrogantes los... No puedo decir los muchachos porque ya están bastante grandecitos. Y digo arrogantes porque ellos conceptualizaron muchos juegos. Hagan de cuenta que ellos hacían el documento de concepto, el documento de alto concepto. Todo el diseño de personajes. O sea, sí, hacían una chambotototototota. Y luego decían, ah, y luego ya los mandábamos a que los programaran a Japón. No, papá, pues es que ustedes hacían el 35% de la chamba y el otro 65% pues es programar el juego, ¿no? O sea, darle coherencia y vida a todo eso que ustedes diseñaron en un documento. Entonces, realmente aquí, bueno, yo creo que el crédito está dividido entre el equipo de México y el equipo de Japón. Sobre todo en ese juego, según yo, es Rage of the Dragons, Evangelo. Of the Dragons, algo así. Y este... Y es correcto. O sea, de hecho, yo les había comentado que yo platicaba mucho con Ángel Torres en su momento, Rage of the Dragons. Entonces, y ya Ángel Torres se quedó como productor de televisión, ¿no? Este, conoció a mucha gente de la televisión y estuvo ahí. Él tenía la idea de que hiciéramos un videojuego. Él tenía, según él, tenía el Evogue Engine. No es burla. Él decía eso. Y yo decía, pues, a ver, güey. A ver. Vamos a ver qué puede hacer. No, es que es secreto. No, es que no sé qué. No, pues... Y nunca nos dijo nada, ¿no? Nunca nos dijo ni cómo estaba construido o en qué lenguaje o qué era lo que levantaba de gráficos. No, 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 no. Y ahí estaba Joe, ¿eh? O sea, y le decía Joe, a ver, güey. A ver si es cierto. Dime, ¿no? Nunca nos dijo nada. Dije, bueno, ya. Y en el momento que salimos de esa empresa, perdimos contacto con Evoga. Y de hecho, en Evoga ya ni se llevaban entre ellos, ¿eh? O sea, no crean que, ay, sigue siendo un equipo. No, ellos se separaron hace unas dos décadas. Fácil. Y precisamente, ¿no? Ahí está este Sangel Torres. Obviamente yo no lo conocí así. Yo ya lo conocí, un cuate muy grande, casado, con hijos. Ese es el director de SNK o Neo Geo, ¿no? Neo Geo. Y sí, precisamente ahí se habla de la historia de Ángel. O sea, Ángel, la personaje que está ahí, que es mexicana y que tiene poquita ropita. Le pusieron Ángel porque hicieron una apuesta. Entonces, Ángel estaba tan loco para jugar que no le ganaban los programadores de Neo Geo. Hicieron una apuesta de dinero. Y una de las apuestas era que si ganaba le ponían el nombre de un personaje a uno de los... El nombre de Ángel a uno de los personajes de King of Fighters. Y por eso se llama Ángel y es una mexicana que come tacos. Si buscan su biografía, esa es la biografía de Ángel. Es mexicana. Por eso. No porque se les ocurrió, porque ya tenían a Ramón. ¿Se acuerdan de Ramón que le trae un parche en la cara? Y creo que... ¿Cómo se llamaba este cuate? Hay otro que es un luchador que tiene una máscara como de halcón que también es mexicano. Tizoc, gracias a Ángel. Es Ángel. No deberías dar clases de historia de los videojuegos, Ángel. SNK es la empresa de desarrolladores y el Neo Geo es el sistema. Ok. Le gustan los tacos y el tequila. Es correcto. Es correcto. Esa es la historia de... De... Evoga con SNK. Militan, muchachos. Este proyecto... Este proyecto yo lo conocí en 2013. Se publicó entre 2016 y 2017. La verdad es que no me acuerdo. Ahí sí, luego tienen la información. Estaría bueno que lo checaran. Y sí, o sea, de manera literal, este... El cofe es un deporte nacional, ¿eh? O sea, este... A nadie le gana. Y estamos hablando del 2002, ¿no? Las Magic 2002. Que tienen más de 20 años. Hoy se siguen jugando. O sea, vean qué importante ha sido ese... Ese juego para los mexicanos. Militan es un proyecto de Monterrey. De Ricardo Villarreal. Yo lo conocí a él en 2012, 2013. Y él, en sus conferencias, ha hablado de que él empezó el juego por ahí del 2007. Era un proyecto académico que terminó desarrollándose como un proyecto profesional hacia consolas. Según yo, salió en Steam, en Play 4, en Nintendo Switch, creo. En Xbox también salió. Y, pues, está increíble el juego. Es como... Es un Metal Slug. Tal cual. Metal Slug como... O Contra. Pero con... Hormigas militares. Está padre. La verdad está padre. La empresa es... Shivalva. Shivalva... ¿Qué dice ahí? No me acuerdo si es Shivalva Games. Pero, bueno, ese es también uno de los grandes proyectos. Les soy sincero, no sé qué... Ah, Shivalva Studios. Gracias, Selene. No sé qué tan bien le fue a la empresa. Es que, bueno, no puedo contar así tanto como lo que él me contó en su momento. Pero... Él sufrió de algo fuerte... Él tenía el presupuesto para contratar gente muy talentosa. Artistas, animadores, programadores muy buenos. Él estudió una carrera en desarrollo de videojuegos en Estados Unidos. Este es Ricardo. En una escuelota. O sea, escuelota, ¿no? En Estados Unidos. Y, pues, sabía lo que hacía. O sea, el cuate tiene muchísimo conocimiento. Y la realidad fue que, desafortunadamente, cuando existe gente... Y yo considero a Ricardo como una gran, gran persona. Y cuando existe gente muy buena que quiere hacer grandes cosas y contrata gente y les da trabajo para que lo puedan hacer. Pues, resultaba que la gente que contrataba estos pinches ojetes, porque no hay otra manera de decirlo, no trabajaban en Militan y se ponían a hacer otros proyectos de ellos. Y entre ellos, crearon una empresa y se desprendió de Shivalva y se fueron casi todos. Entonces, él les pagaba para que trabajaran en su proyecto y estos ojetes trabajaban en sus proyectos y terminaron yéndose. De ese tamaño. Y creo que todavía siguen haciendo dos, tres cosas, ¿no? Entonces, no voy a dar más detalles al respecto, pero ahí yo diría que la culpa no es de ellos. Porque uno no sabe cuando una persona es un ojete de primera. Más bien, yo creo que ahí Ricardo no estaba pendiente de su equipo de trabajo. Es por eso que las metodologías ágiles, los scrum diarios, tener los GANs, saber qué está haciendo la gente. Porque uno confía, ¿no? Ah, pues es que es mi compa y yo sé que está trabajando. Pues somos compas, ni modo que me traicione. Pues sí, güey. Te traicionó y vino ojete. Entonces, para eso existen, muchachos. O sea, las metodologías ágiles no son nada más para que estén de adorno. Bueno, ellos programaban en Unity, en Developer Day, llevaron sus juegos a la flauta. Sí, 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 Evangelo. Bien gacho. ¡Suki! Esta es una historia muy corta. Dicen por ahí que no hay que decir cosas malas de la gente, entonces voy a decir todo lo bueno. Bueno, este chavo, este, desde hace muchos, muchos años empezó a ser Suki. De hecho, se llamaba diferente. Él estaba muy pegado con Unity y con PlayStation. O sea, él tenía el varo. No voy a decir la escuela, pero es una blanco con azul donde él estudió. Ya podrán ver que, pues, traía con qué el chavo, ¿no? Se iba a los eventos, se iba a ver a las empresas. Y en algún momento yo contacté a Unity para que estuviera en el TEC de Monterrey. Dieran una conferencia. Entonces me dijeron, oye, ¿quieres dar también conferencia? Y yo, pues, sí. Vamos a dar conferencia a Unity, va a dar conferencia tú y vamos a cerrar. Ah, no. Unity, Suki y luego tú. Y yo dije, va, 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 está, está, está bueno. Muchas gracias por. Y ahí tengo fotos. Este, entonces ya empieza este, era Arturo, el de Unity. Ya no me acuerdo si se llama Arturo. Ya tiene mucho que no, no sé de él porque Unity se lo llevó a Estados Unidos a trabajar. Este, entonces expone Unity, luego expone este chavo, Suki. Pues, Suki es como, este, Crash Bandicoot. Es un Crash Bandicoot, va al personaje, se hace bolita. Este, tiene que ir por lugares. Este, y bueno, ya cuando lo juegas, la verdad es que yo lo sentía, su peso, su física, su velocidad. A mí no me gustaba, ¿no? Y el cuate llevaba años, 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 años trabajándolo. ¿Cuántos? Como unos 10. Entonces ya comenta todo. Y cuando termina, llego yo y les digo, bueno, muchachos, pues, aquí no hay lana, ¿no? Como nosotros traemos el concepto de producto mínimo viable, donde ustedes tienen que hacer un proyecto en tres meses, porque nosotros no tenemos el presupuesto, el dinero, el tiempo y la comodidad de otras personas para hacer un videojuego durante 10 años. Entonces aquí hacemos productos mínimos viables. No, hombre. Yo me acuerdo que ese día, cuando nos conocimos, oye, ¿te puedo agregar a Facebook? Me dijo él a mí. Yo dije, sí, 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 claro. Bueno, termino la conferencia, nos despedimos, se van, veo mi Facebook y ya me había bloqueado del Facebook. Y le dije, uy, tráigale una falda a la señorita, ¿no? Bien nena el cuate este. Y yo dije, bueno, ¿no? O sea, finalmente, qué padre, qué padre, por eso muchos no me quieren en la industria de videojuegos, muchachos, que qué padre que tengas los recursos para aventarte un juego toda la vida. Qué bueno. Ojalá todos tuviéramos esa ventaja de que papi y mami nos paguen todo. Pero como no tenemos papi y mami que nos paguen todo, hay que hacer los proyectos rápido, veloz. Y hay que chingarle para hacer las cosas. Porque, pues, así de, ah, pues, lo saco cuando yo sienta que está listo el proyecto. No, pues, me aviento 20 años, ¿no? Y hay muchos juegos que van para 20 años, por cierto. Por cierto. Como Heart for Alicia. Heart for Alicia fue el primer juego mexicano. Yo respeto muchísimo a este cuate. O sea, el cuate sabe mucho, el cuate tiene una gran visión, es pionero en la industria de videojuegos, Alonso Martín. Él hizo uno de los primeros Kickstarter sobresalientes de un videojuego mexicano, donde obtuvo, si no mal recuerdo, tres millones de pesos. Que, pues, en el 2014 era una brutalidad de dinero. Digo, ahorita también lo sería. Pero antes, tres millones de pesos valían mucho más en el 2014 que hoy en el 2024. Pero el punto es que Heart for Alicia ya llevaba, y según yo recuerdo en una conferencia que él dio, en el 2014 el juego ya llevaba siete años haciéndose, muchachos. Siete años o algo así. O sea, estamos hablando de que el proyecto ya lleva casi 17 años haciéndose. Entonces dices, bueno, pues, no sé, güey, o sea, no voy a llegar. A lo mejor me muero antes, ¿no? Y cuál es la situación, pues, es muy parecida al juego anterior. La realidad es que es un chavo con muchas posibilidades económicas. Que a lo mejor, y él es cineasta, pues, se dedicó más al cine. Y creo que este proyecto lo hace como en sus ratos libres. Vete a saber qué tanto tiempo libre ha de tener. Tiene un equipo, en ese entonces, según yo, traía un equipo grande. Ya él era como productor, ya ni hacía nada, ¿no? De código de arte, etcétera, etcétera. Entonces, él fue el primero que hizo una cantidad tan grande de dinero. Y también fue uno de los primeros mexicanos que tuvo que salir a decirle a su comunidad en Kickstarter. Espérenme, no me vayan a demandar. Déjenme cerrar la puerta porque se mete el aire del chiflón. Se mete el chiflón, pues. Ahí está. Porque Kickstarter antes no tenía, pues, digamos, estipulado dentro de su reglamento que la persona que ganaba el Kickstarter podía no cumplir, ¿no? Y de hecho existieron muchas estafas fuertes donde decían, yo voy a hacer el juego que el mundo estaba esperando y se robaban la lana. Y es que no me acuerdo del juego, pero hay un caso real donde los desarrolladores de videojuegos, creo que eran americanos, creo, creo, ganaron el Kickstarter y se lo gastaron en un table dance. Es real eso. Entonces, como no había ningún tipo de candado que dijera, tienes que cumplir, caos. Y creo que hoy ya existen como una especie de demandas colectivas, donde tú puedes demandar al ganador del Kickstarter si cuando él dice que va a entregar el proyecto no lo entrega. Entonces, Heart for Alicia aprovechó ese gap, ¿no? De información, pues, para no cumplir. Y decirles, el próximo año sí lo sacamos. Y el próximo, y el próximo, y el próximo, y el próximo, y el próximo. Y así ya llevamos 17 años. Pues, no manches, caos. ¿No? Eh, se pasó, dicen las malas. ¡Uh! No manches, el N. Inget, 20 años hace, si tiene mucho tiempo de desarrollo. De seguro van a salir super perros, ¿no? Pues, deberían de checar la historia de Retroestudios. Era algo parecido a eso de gastar el dinero en fiestas, ¿sabes? Y que el chijero llega a las oficinas a poco. No, no, esa no me la hace este, Bernardo. Molaca. Ya tuvimos aquí a la gente de Molaca. Eh, ya saben, dos divisiones. División de desarrollo de videojuegos propios, propios tal cual. Y división de proyectos para clientes. Esta división de proyectos para clientes alimenta, ¿no? La división de desarrollo de videojuegos propios. Tienen inversionistas muy pesados. Que no es secreto, incluso no sé si está en Forbes o está en una de estas revistas de emprendimiento. Que, pues, es un grupo de empresarios de los cárnicos en Chihuahua. Que son los que financian los proyectos de Molaca. Básicamente, ¿no? Lo que todos quisiéramos, pues, ellos sí lo tienen, ¿no? Ahora, obvio, yo en ese momento, pues, no saqué las preguntas picantes. Porque se me hace de muy mal gusto. Y no es que ahorita lo vaya a hacer, ahora que la persona no está, ¿no? Y además de que eran chismes. Chismes. Lo que voy a decir ahora. Y esos chismes era que, pues, les pagaban muy mal a los chavos. Que a pesar de que sí tenían recursos, tenían sueldos miserables. Como el mío que yo les decía de dos mil quinientos al mes. Algo así. Pero el punto era... Que tú ya tenías un trabajo en una gran empresa. Que estaba haciendo videojuegos para Xbox y para PlayStation. Entonces, evidentemente, el equipo de trabajo. En el primer momento que tengo una oportunidad. En otra empresa o en otro país. Pues, se iban a ir. Entonces, estoy seguro. Que la gente que hizo los primeros videojuegos de lienzo. Pues, ya ni están ahí. Seguramente ya se fueron. Y es que el chisme es real. Yo espero, de corazón, yo espero que no sea así. Porque si yo soy un empresario billetudo. Y le voy a poner dinero a una empresa. Pues, yo quiero que la gente de esa empresa trabaje feliz. Trabaje bien. Y a lo mejor no te voy a dar un sueldo de 30 mil pesos. Pero, pues, a lo mejor. A lo mejor voy a sonar muy feo. Pero la mitad, 15 más impuestos. Que a lo mejor vendrían siendo unos 19. Más los 4 mil que se va a comer el SAT. Entonces, es bueno. ¿No? El punto es, estoy ganando experiencia. Estoy en una empresa de renombre. No estoy ganando chido. Pero, pues, 15 mil pesos me pueden servir muy bien para vivir. Y si viven con sus papás, pues, qué mejor. ¿No? Como recién egresados. Pero incluso si tienes la posibilidad de pagar mejor. Pues, pagas mejor. ¿No? Yo digo. Entonces, solamente la gente de Lienzo y los creadores, precisamente, de Mulaca, son los que saben la realidad de ese chisme. Yo espero que sea un chisme. Que fue un chisme muy sonado. Pato Box. Puebla. Este. Oh, se me acaba de ir tu nombre. Perdóname, carnal. Híjole, es que no me acuerdo. Fue un chavo que conocí en un evento. Estaban apenas pensando en crear el estudio. Que no me acuerdo cómo se llama. Bromio. Gracias, este, Vangelo. Apenas estaban pensando en crear Bromio para sacar Pato Box. Un juego rarísimo. Yo, la neta, es que cuando lo jugué no lo entendí. Este. Y, pues, también los cuates muy talentosos. Estuvieron en el EGS. Seguramente, este, Evangelio jugó sus videojuegos. Y traían videojuegos RPG bien perrones. O sea, estos cuates están en un alto nivel. Bromio y su juego Pato Box y los demás juegos. Hasta me regalaron unos stickers. Bien perrones. Que, quién sabe dónde los dejé. Creo que están aquí abajo. Este. Pero, pues, el punto es. Y la realidad es que. Pues, no son tan conocidos. Según yo, también tienen un área de desarrollo a clientes. Y con eso alimentan el área de videojuegos propios. Creo. Entonces, pues, bueno. Eso es también Bromio con Pato Box. ¡Oh! Mars Games. No, hombre. ¿Qué les puedo decir del dueño? Inteligente el dueño. Guapo. No me lo tomen a mal. Pero es muy sexy el chavo este. Muy inteligente. Trae a muchas chicas, este. Cacheteando la banqueta. De su guapura. Eso, pues, como persona. Pero como creador de videojuegos. Pues, ¿qué les puedo decir? ¿No? O sea. Muchos videojuegos que ha hecho este muchacho. Están todos. Y, pues, lo que les dije, ¿no? O sea. Mars Games. Inicia creando Quantum Nightmare. Un juego que fue un fracaso total. Fracaso. 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 12 meses de mi vida. Casi 110 mil pesos. Que yo desembolsé de mis ahorros. Para hacer este proyecto realidad. Pensando que lo lograría. Si todo lo que sé hoy. Hubiera podido viajar en el tiempo. Y decirle al Marco Ricardo. Del 2014. Güey, no lo hagas. Cómprate tu carro. Ya no lo hagas. Tal vez se hubiera ahorrado mucho. ¿No? Pero en retrospectiva. Pues, aprendí demasiado, ¿no? O sea, aprendí mucho. Cometiendo. Muchas equivocaciones. Con este primer videojuego. Y probablemente. Si hoy yo tuviera la oportunidad. De ir. Al pasado. Y avisarle. A mi yo del pasado. No lo hagas. Porque vas a fracasar. No lo haría. Porque el fracasar en ese proyecto. Marcó mi camino en la industria de los videojuegos. Y sobre todo. Dicen. Que del éxito y de la victoria. No se aprende nada. Pero del fracaso. Se aprenden muchas cosas. Y pues yo soy un. Una enciclopedia de errores, ¿no? Y el punto de Video Games Academy. Ha sido ese, muchachos. Es que Marco. Tú nunca has hecho un videojuego. Para PlayStation 5. Para Xbox. Tú no tienes videojuegos exitosos. Eres un fracasado. Sí. Sí. Soy un fracasado. Abiertamente. Soy un fracasado. Y Video Games Academy. Tiene el objetivo. De enseñarles. Esos 400 fracasos. Que hemos tenido. Para que ustedes. No. Hagan. Lo mismo. Que hicimos nosotros. Ese es el objetivo. Que si yo voy a sacar. Un videojuego exitoso. Algún día. No lo sé. Por lo menos. A nuestros clientes. Les hemos cumplido. En todos sus requerimientos. Ya que si su videojuego. Vende o no. Es bronca de ellos. Técnicamente. Nosotros podemos hacer. Un videojuego. Ya que el videojuego. Venda mucho. Ya es otra cosa. Ya es muy diferente. Obvio. Lo que yo y yo. Queremos. Y hemos buscado. Desde hace. Más de 10 años. Que nos conocemos. Pues precisamente. Es crear un videojuego. Que sea exitoso. A nivel internacional. Y seguimos. En esa idea. O sea. Seguimos buscando. Ese proyecto. Que realmente. Nos dé. Número uno. La visibilidad. Como empresa. Como academia. Y por supuesto. Ser transparente. Con nuestro alumnado. Para decirles. Que creen. Sacamos un videojuego. En playstation 5. Exitoso. Y les vamos a enseñar. Como. Todos los procesos. Y todos los procedimientos. Dentro. Del desarrollo. De un videojuego. De playstation. Playstation 5. O de xbox. Licencias. Requerimientos. Como es. Hablar con publishers. Todo ese tipo de cosas. Para nosotros. Es lo. Verdaderamente. Importante. Porque en realidad. Un juego. Puede ser exitoso. Muchachos. Pero pues. ¿Cuánto tiempo. Va a ser exitoso? Meses. Días. En una de esas. Años. No sé cuántos. Puedan decir que. Su juego. Ha sido exitoso. Durante años. Es muy difícil. ¿No? Entonces. Vamos a nosotros. A continuar. En esta línea. De seguir haciendo videojuegos. Llevamos. Casi 30 videojuegos. Nuestros. Ya se los he dicho. Casi 150 videojuegos. Para empresas. El gran número. De videojuegos. Que hicimos. Para. Para una empresa. Fue Yogome. Que eran. Nueve videojuegos. A la semana. Que les hacíamos. Y fue de ahí. De donde se aprendió. Muchísimo. En el desarrollo. De videojuegos. El chavo este. Que les comento. Sergio. Que les voy a traer. De Canadá. Él estuvo aquí. Él estuvo. En One Simple Game. Que de hecho. Fer. Ellos son de Jalisco. Ellos son de Jalisco. Yo pensé. Que había puesto. Hay un juego. Que hicieron. De unos tacos. Que. No era. El de Taco Master. ¿Quién hizo Taco Master? Por cierto. A ver. Evangelio. Tú que lo sabes todo. ¿Quién hizo Taco Master? Ya no me acuerdo. Pero no. No fue One Simple Game. Y antes. Creo que se llamaban. One Simple Idea. Y luego se pusieron. One Simple Game. Creo. Pero también. O sea. One Simple Game. Hace muchos videojuegos. Para. Pero estabas en. Pero está en Jalisco. ¿No? Según yo. Pero bueno. One Simple Game. También hace un montón. De videojuegos. Este. Si está. Si está en Guadalajara. Y pues. El que yo les comentaba. ¿No? Hyperbeard. Uno de los. Pues de las mejores. Empresas de videojuegos. Su historia. Hay que tomarse. Con cierto. Cuidado. Desde mi perspectiva. Eh. Igual. Pues. Según ellos. El poco dinero. Y el poco tiempo. Que les quedaba. Para sobrevivir. En Hyperbeard. Crearon. Kleptocats. Kleptocats. Fue. Lo que los catapultó. A nivel nacional. Y también internacional. Y aquí. Y eso es. Lo importante. Muchachos. Y lo interesante. De que ustedes. Revisen los proyectos. Estudien. El contexto. Detrás. De cómo se crean. Estos videojuegos. Soy de Baja California Norte. Pero en mi corazón. Yo soy de todo México. Entonces. ¿Dónde estás Fernanda? O sea. ¿Dónde ahorita estás? También porque nunca he vivido. Mucho rato. En un mismo lugar. Soy tanto de Baja. Como soy de Monterrey. Ahorita. Ok. Bueno. ¿Qué les decía? Ay. Se me acaba de ir. Muchachos. Este. A ver. Dígame. ¿En qué estaba? Oye. Siguen hablando de. De Fernanda. En el chat. Y no me dicen. ¿Qué estaba? Les estaba diciendo. Hyperbeard. Ah. Sí. Ya. Ya. Lo que hizo Hyperbeard. Habías dicho. Que el poco dinero. Que les quedaba. Sacaron. Cleptocats. Ajá. Tienen. Un análisis. Muy interesante. Las personas. De Hyperbeard. Y que de hecho. Fueron personas. Que después. Llegarían a Hyperbeard. Y se dieron cuenta. De algo bien interesante. Muchachos. Se dieron cuenta. El tipo de juego. Que ellos desarrollaron. Al mercado. Que llegaron. Y cómo. Seguir. Desarrollando productos. A ese mercado. No moverse de ahí. Y entender. Porque una cosa es. Ay muchachos. Y lo hemos hecho. Quiero hacer videojuegos. Un videojuego de terror. Para este mercado. En esta edad. Tienen estos gustos. Estas preferencias. Bajo estas tendencias. Etcétera. Etcétera. Y se desarrolla el videojuego. Esa es una. Y la otra. Es que tú sacas el videojuego. Y te das cuenta. Quién. Lo está consumiendo. Es que este videojuego. Es de terror. Y es para personas. De 35 años. Y lo sacamos. Y resulta. Es una idea. Que lo juegan. Chavos. De 15. A 23 años. De Timbuktu. Y ya. ¿No? Y tú dices. Madres. Pues vamos a seguirle. Haciendo juegos. A esa gente. De 15. A 23 años. De Timbuktu. Hombres. Punto. Eso hicieron. Eso hizo Hyperverse. Normalmente. Y probablemente. Lo vamos a hacer. En el siguiente diplomado. Les pongo a analizar. Los juegos. De Hyperverse. Pero así. Un análisis. Exhaustivo. Con rigor. Académico. Perro. Y dentro. De este análisis. Se van dando cuenta. Es que no quiero decirlo. Porque si no. Ya les voy a decir. ¿No? La estructura. Los elementos divertidos. Los componentes. De diversión. El arquetipo. Hacia dónde va dirigido. En su tipo de proyectos. Y no se salen. De ese cajoncito. O sea. Tienen su cajoncito. Bien definido. Estamos aquí. Y si viene gente. Que quiere publicar. A ver. El juego entra. Dentro de este cajoncito. Si entra. Te ayudamos. No, no, no. Entra. ¿Qué crees? No. Ni nos vuelvas a escribir. Así son. Porque tienen muy claro. El tipo de juego. Vectorizado. Kawaii. Gatitos y perritos. Colecciones. Público asiático. Bla, 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 bla. ¿No? O sea. Ya lo tienen así. Súper definido. Y de ahí no se mueven. Oye Marco. Pero pues es que entonces. No les importa el mercado mexicano. Les vale. Pero. Mother. No les interesa. Hacerle juegos a los mexicanos. Porque ellos ya tienen definido. Que su público es asiático. Punto. Y sobre ese público. Entonces. Eso es súper importante. Muchichos. Porque a veces también. Tenemos. Tenemos. Porque yo me incluyo. Es que tengo este sueño. De que quiero hacer. Un videojuego de terror. Para las personas. Y quiero que. Se espanten. En las nuevas generaciones. Y quiero ser conocido. Como el rey del terror. En los videojuegos. Y te clavas. En tu idea. Y nunca la sueltas. Y resulta que. No eres bueno. Haciendo juegos de terror. Pero una de esas. Dices. Bueno. A ver. Voy a hacer un juego. De gatitos. Sin guesú. A ver. Como sale. Y resulta que pega. Y es un mega hit. Pues te vas por ahí. Alguna vez. Les he dicho. Oigan muchachos. Que pasaría. Si hicieran. El juego. Que. Ustedes siempre han soñado. Pero un cliente. Les pide hacer un juego de Barbie. O parecido de Barbie. De muñequitas. Así. Y resulta que. Tu juego soñado. Es un fracaso. Pero el juego de muñequitas. Es un mega éxito. ¿Qué vas a hacer? Vas a seguir haciéndole secuelas. A tu juego fracasado. O al juego de muñequitas. Y todavía lo dudan. Todavía me dicen. No. Pues es que voy a continuar. Persiguiendo mi sueño. No manches. Pues haz los juegos de las muñequitas. Eso es lo que te está dando dinero. Y haz. Cuarenta mil juegos de muñequitas. Y en tus ratos libres. Ponte a hacer tu videojuego. Ese que tienes en el corazón. Y a ver si un día pega. Pero a lo mejor. El punto es que. Ni tienes mercado. Para ese videojuego tuyo. Y el de muñequitas. Si tiene un montón de mercado. ¿No? Y se va. Y el juego de peleas de Barbies. De pixel art. Todo rosa. Si la vida te da limones. Haz limonada. Exactamente Raimundo. Entonces. Pues no hay que ser necios. Yo. Y les voy a decir esto. Nosotros siempre. Buscamos. Y porque. Joe. Viene de Tec de Monterrey. Yo estoy en una escuela. Pública. Pero la idea es estar en una escuela. Privada. Estudiando el posgrado. Hemos tenido contacto. Con mucha gente. Que es de escuelas privadas. Caras. Videogames Academy. Nació. Para quitarle mercado. A las escuelas privadas. Y durante muchos años. Nos dimos cuenta. Que nosotros. No podíamos alcanzar. Ese mercado. Nuestros contenidos. Nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales. La intención de la marca. No llegaba a un mercado. De gente. De mucho dinero. Más bien. Ha llegado siempre. A gente. Que tiene. La necesidad. De. Estudiar. Y que tiene. Muy pocos recursos. Y entonces. En ese punto. Nos dimos cuenta. Que teníamos que cambiar. Y eso. Primero. Lo entendí yo. Yo. Como que. Le cuesta trabajo. ¿No? Pero yo le he dicho. Ni modo. Y por eso. Es que. Estamos haciendo también. El llamado. A gobierno. Porque definitivamente. Nos hemos dado cuenta. Que hay mucha gente. Que no tiene educación. Y es muy parecido. A este. Esta frase. De Ratatouille. Que no toda la gente. Tiene talento. Pero. No sabes. Dónde puedes encontrar. Ese talento. Y yo sé que ustedes. Todos los que están aquí. Perdónenme por generalizar. También. No sé. No conozco su. Su situación económica. A lo mejor. Por ahí. Hay alguien que nos debe. Tres. Mensualidades. Y tiene mucho dinero. Y nomás no nos pagan. No sean así de gachos. Por favor. Este. Pero. Si sabemos. Que hay gente. Que le está costando. Mucho trabajo. Incluso pagar. Una mensualidad ridícula. Como la que tiene. Videogames Academy. Y el punto. Que nos dimos cuenta. Es. Vamos a ayudar. A ese sector. Y vamos a poner. Todo nuestro recurso. Todo nuestro tiempo. Toda nuestra energía. Y todo nuestro corazón. A ustedes. Porque sabemos. Que ustedes. Van a poder construir. La industria de los videojuegos. Los que tienen dinero. Se van a ir. Van a estudiar. En el TEC de Monterrey. Y en la Anáhuac. En la Ibero. Van a agarrar las empresas. De sus papás. Van a salir del país. Y no los vamos a volver a ver. Pero considero que. La gente que está en. Videogames Academy. Si quiere desarrollar. La industria de videojuegos. En México. Quiere generar trabajo. Quiere realmente. Poner en el mapa. Del desarrollo de videojuegos. A nivel mundial. A México. Y ya. Nos dimos cuenta de eso. Y eso es en lo que vamos a seguir. Y es por eso. Que algunas veces. Les he dicho. Yo no quiero. Hacer a Videogames Academy. El TEC de Monterrey. Yo quiero convertirlo. En una escuela pública. Porque el mercado. Al que llegamos. Es de gente. Que no tiene los recursos. Para irse a un TEC de Monterrey. Punto. Es la realidad. ¿No? No cualquiera puede ser cocinero. Pero un cocinero. Puede venir de cualquier lado. Ah bueno. Pues ahí me dio la tropicalicé. Fuego lo que dijo eso. Que esto dijo. Cualquiera puede cocinar. Tiene toda la razón. Qué buena película. Así está muy perrona. Paguen. Manda el cobrador. De copio del marco. Ándale. Dice para los godines matados. Pues también Bernardo. Yo sé que quieres ser un godín. Pero de una empresa de videojuegos. ¿No? Dice tú puedes hacer amiguitos. Dice Fer. Y bueno. Ya no cuento lo de Yogome. Ya lo conté cuando estuvimos en clase. Quiero cerrar esta clase muchachos. Diciéndoles que. A mí me gustaría. Que ustedes puedan crear sus propias empresas. Eso es lo que yo quiero. Que ustedes creen sus propias empresas. Pero antes. Si trabajen en otras. Si busquen trabajo. Y yo sé que me van a decir. Ay Marco. Pero pues es que el punto es que no consigo trabajo en una empresa. Ok. Pues entonces. Pon tu propia empresa. Empieza a desarrollar tus propios videojuegos. Videojuegos. Hazte. De un portafolio. Y te van a jalar las empresas. Créanme. Hoy en día. Lo que más busca una empresa. Es. Gente que sepa programar. Y gente. Que. Que conozca el entorno. De la. Del arte. 2D. 3D. Ilustración. Conservar. Bla 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 bla. Escuela. Pero. Con el agregado. Técnico. Es decir. Que sepan también. Un poco de programación. Porque ellos muchas veces. Y este puesto. Esta. Esta carrera. La tiene muy. Bien definida. La UVM. Porque justo. Joe y yo. Nos hemos encargado. Tanto dar clases. En todos lados. Como conocer sus planes de estudios. Conocer el. El rendimiento de los alumnos. O sea. Aquí a mí nadie me puede decir. Es que tú no sabes de escuelas. Llevo 10 años. Dando escuelas. En un montón de lugares. Y hoy sigo dando clases. En varias escuelas. Y el punto es que somos como espías. ¿No? O sea. Sabemos. Cómo está la situación. Y sabemos que el rendimiento que tienen. Pues es. Es bajo. No es. De. De lo mejor. Entonces. Si no consiguen trabajo en una empresa. Pongan su propio estudio. Su propia empresa. Y eso les va a ir abriendo las puertas. Y lo que les decía de la UVM. Ellos tienen una carrera. Técnica. En donde. Este. Este. Puesto. Que ellos. Crean. Es un programador. Artista. Que es como el puente. Entre el área de programación. Y el área de arte. Y ahí vive esta persona. Entonces. Esta persona. Entiende el lenguaje de los artistas. Y el lenguaje de los programadores. Y él. Es una conexión entre ellos. Entonces. Eso es a lo que deberían de aspirar. Todos los artistas. Tanto aprender a programar. Como aprender. Inteligencia artificial. Y yo sé que es un tema fuerte. Porque he visto mucho en redes sociales. Satanizan. La inteligencia artificial. Y despotrican. Y lloran. En redes sociales. Y la chingada. Bueno. Es que aquí el punto. Y lo que no entienden. Sus cabecitas. De esas personas. Es que la inteligencia artificial. No te va a quitar el trabajo. Entiendan eso. Las personas. Que saben utilizar la inteligencia artificial. Esos te van a quitar el trabajo. Esos sí te van a quitar el trabajo. Porque. Algo que un artista. Hace. En tres horas. Teóricamente. Con la inteligencia artificial. Lo tendrías que hacer en hora y media. O sea. El punto de la inteligencia artificial. Y de las nuevas tecnologías. Es hacer. Nuestro trabajo. Más rápido. Ese es el punto. No dejar que una inteligencia artificial. Diga. Hazme un videojuego. Y que te lo haga. No lo va a hacer. Hoy no lo hace. En cinco años. No lo sé. Puede que sí. En diez. Pues chance. Ya sea más seguro que sí. La inteligencia artificial. Se arma un videojuego solito. Pero. Regresamos. A Mariachi Legends. Y se ponen a investigar. Si se ponen a revisar. Cómo es posible. Que un videojuego. Así. Que estoy diciendo. Está perrón. Está muy chido. La neta. Hay hecho. Once millones de pesos. Pues hay que revisar. Toda la información. ¿No? Los chavos. Ya hicieron un videojuego antes. Que les quedó bastante bien. Del mismo género. O sea. Hicieron un. Metroidvania. Y vamos a hacer. Otro. Metroidvania. Y probablemente. Después hagan. Otro. Metroidvania. Más chido. Entonces. Están sobre la misma línea. No es como que un Diago. Algo. Y luego. Se me ocurre otra cosa. Y así. Porque. No te especializas. Eso es algo importante. ¿No? Número uno. Número dos. Están apoyados. Por una universidad. Y esa universidad. Seguramente. Puso. Profesores. Y puso. Recursos. Y es una escuela privada. Grande. Grande. Entonces. No puso. Cien mil pesos. Son. Diez. Quince. Veinte. Veces más. Para este proyecto. Y. Hay empresas. Como Baker Kit. Muy especializadas. En. Conseguir. Fondeos. Exitosos. En Kickstarter. Entonces. Mariachi Legends. Se ayudó. De estas empresas. Que son como. Traffickers. Que te mandan. Tráfico. Real. Una palomita. Una palomita. Te mandan. Tráfico. A tu Kickstarter. O sea. Una cosa es decir. Te mando un bot. A que te comente. Y te ponga hate. Pues. Ok. Pero. El hecho de que. Te manden una persona. Real. Que va a desembolsar. Dinero. Real. Es. Muchachos. Costosísimo. Si de por sí. Es costosísimo. Un bot. En Twitter. Imagínense. Que una empresa de tráfico. Te mande gente real. Que tenga la intención real. De comprar con dinero real. Tu juego. Que quién sabe si vas a sacar. O sea. Esas empresas. Les pagas con porcentaje. De esos 11 millones. Lo que le pagaron a Kickstarter. Lo que pagaron de impuestos a Estados Unidos. Lo que le pagaron a la institución que los ayudó. Lo que le pagaron a las empresas estas. De tipo Baker Kit. Y las otras que. Creo que son dos o tres que utilizaron. O sea. Yo creo que. Fácil. Muchachos. Fácil. Se ha deberido. Como. El 50 por ciento. De esos 11 millones. O más. En pagarles a todas estas. Personas. Plataformas. Instituciones. Y especialistas. Y esas son cosas. Que ya iremos investigando. Que ya iremos. Dándole claridad. Y luz. Para que precisamente. No se queden. En la opacidad. Y en la oscuridad. Como justamente. Buscan este tipo de. Empresas. Ah. Ganamos. Cómprenos. Oye. Pero cómo le hicieron. Ah. Pues es que gracias al apoyo de la gente. No. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Hay más cosas atrás. Muchas. Muchas cosas. Más atrás. Vamos a investigar. Y ya veremos. Qué onda. ¿No? Entonces. Bueno. Muchachos. Pues. Hasta aquí la clase. Vayan al EGS. Esta no es una clase pacada. Por el Entertainment Gaming Show. Solamente que. Bueno. En este evento. Conocen. A muchos estudios. Mexicanos. Y a otros internacionales. De videojuegos. Y es como una forma. También de. Pues pueden llevar su portafolio. Muchachos. Su currículum. O sea. Si hay. ¿Cuántos habría. Este. Vangelo. Este. Michi. Empresas. Unas. Cincuenta. A lo mejor. ¿No? Entonces. Imprímanse. Cincuenta. Currículums. Y pongan ahí. Un. Código. Curre. Hacia su reel. De proyectos. Y. Entréguenlos. Oye. Soy. Artista. Soy. Programadora. Este. Me gusta mucho. Tu trabajo. A lo mejor. Ni los topa. Pero ustedes. Digan. Me encanta. Tu videojuego. Obviamente. Lleguen. Jueguen el videojuego. Tampoco sean. Gachos. Y después de jugarlo. Díganle. Ay. Me encantó. Te sigo. De toda la vida. Ten mi currículum. Porque sería. Para mí. Increíble. Poder trabajar contigo. Y luego. En la siguiente. Repites. Y repites. Y repites. Con que no se den cuenta. De que a todo mundo. Le dijeron lo mismo. Este. Y también. Ábranse a la posibilidad. De que sea. Servicio social. Prácticas profesionales. Porque si se ponen. En el plan de. No. Me tienes que pagar. Y yo. Quiero. Veinticinco mil pesos mensuales. Más prestaciones. Con. Cuatro días de home office. Uno de oficina. Y este. Comida incluida. ¿Saben cuándo. Les van a dar trabajo. Jamás en la vida. Jamás. En. La. Vida. Ajá. ¿Por qué Dios. Creo. Al hombre primero. Echando a perder. Se aprende. Soy ese. Yo voy a decir. Que hice tres juegos. Pero. Para reconocer. Establecido estudio. Ah. Está bien. Fer. Yo voy a decir. Sí. Fernanda estuvo acá. Dicen que la IA. Es el futuro. Pero lo mejor. Sería saber. Trabajar con ella. Y si por alguna razón. Se traba. También saber. Cómo repararla. Exacto. Elian. Pues ok. ¿Cuándo es? Dice Pau. Eh. Pues normalmente. Es en. Noviembre. En el World Trade Center. Elian. Dice. Si más o menos. Yo sí me quedé hablando. Con los de navegante. Como tres horas. Qué flojera. De seguro. Ya decían. Ya. Corren. Este cuate. No. Está aquí. Tratando de ver. Si lo empleamos. No. Evangelio. Hace un ratito. Oye. ¿Cómo están? Ah. Mira. Este está mi currículo. También dénse su paquete. Así de que yo soy aquí. Don Fregona. Don Fregón. Elian. Marcos se puso trucha. Por eso tiene su propia empresa. Ve. Te diré. Y fíjense que. Para cerrar ya muchachos. Se salvaron. Ya no vimos sus proyectos. Sí los voy a revisar. Quedamos. En que ustedes me los iban a mandar. Para yo verificar. Que efectivamente. Ya tienen todos los elementos. Y les voy a poner una palomita. Ajá. Ya. Este. Ya lo subió Pau. Ya lo subió Fernanda. Evangelo. Laska. Etcétera. Etcétera. Entonces me voy a dar. El día de mañana. Viernes, sábado y domingo. Ya les dije que ya terminé la tesis. Este. Ya tengo fecha. Ya nada más me tengo que preparar psicológicamente para el examen. Este. Y académicamente. No nada más psicológicamente. Entonces voy a revisar sus proyectos. Y. Es un ciclo. O para mí. Es un ciclo. Porque cumplí 10 años. Con videogames. Con Mars Games. Y yo empecé. Muchachos. Aquí. Haciendo mis propios videojuegos. Y fui dando la vuelta. Con clientes. Empresas. Etcétera. Etcétera. Y terminé casi casi acá. Con un fraude muy grande. Hicimos un videojuego. Que no nos pagaron. Una fuerte suma de dinero. Incluso pretenden. Incluso pretenden. Amenazarnos. Con. Con. Con abogados. Cuando ellos fueron los que no nos pagaron. Y nosotros hicimos el proyecto. Es una larga historia. Y ya. Dimos toda la vuelta. Muchachos. En 10 años. Y yo le dije. Yo. ¿Sabes qué? Estoy harto. Estoy harto de los clientes. Estoy harto de las empresas. Estoy harto de que nos paguen a 3 meses. A 5 meses. O sea. Imagínense hacer un proyecto. Y que te lo paguen 5 meses después. Y a la gente no le puedes decir. Espérenme. No. De nuestra bolsa. Le teníamos que pagar a todo mundo. Y nosotros. Aguantar 5 meses. A que nos pagara. Una. Súper empresa. Gigante. Con todo el dinero del mundo. Les pagamos en 5 meses. Hijos de su. Entonces. Yo le dije. Yo. ¿Sabes qué? Quiero. Retomar nuevamente. Nuestros videojuegos. Y hacer. Nuestros propios juegos. Para Play Store. App Store. Y Steam. Y no quiero volver a ver a un cliente. En la vida. Y si nos contactan. Lo mandamos con otro de nuestros. Este. Amigos. Que tienen sus empresas. Y se acabó. Ya. O sea. Yo ya no quiero volver a saber más. Porque ya tuve suficiente. ¿No? Y pues en eso vamos a estar. No sé si los próximos 10 años. Pero yo creo que sí. Un buen rato. Vamos a estar haciendo nuestros propios juegos. Y también eso. Eleva nuestras posibilidades. Estadísticamente hablando. De que tengamos éxito. Porque también. Me decían. Pues es que no tienes un videojuego exitoso Marco. Pero pues es que no hemos hecho muchos. Juegos exitosos. Porque estamos con clientes todo el tiempo. Entonces ya. 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 Vamos a empezar a hacer nuestras propias cosas. Suerte Marco con tu examen. No te presiones. Porque el que más piensa las cosas. Menos clara las tienes. Y. Es una gran frase Eliane. Ya por eso no pienso nada. Ya. Oye. Que tienes que hacer esto. Sí. Oye. Pero tienes que pensarle. Así ya. Ay. Así es igual. Lo que caiga. Estoy harto de esta gente. De su rancho. Dice Fer. ¿De qué hablas Fer? ¿De la gente de Jalisco o de qué? ¿Le creen chat? ¿De qué? Dice. Tiene desde las semanas pasadas. Y luego cuando les reviso Fer. Andan llorando. Ay. No. Es que son un montón de ajustes. Ahí mando el sticker. Ah. De los que no pagan. Sí. Son de lo peor. Dice. Yo no he dicho nada. No. ¿Y qué es esto de acá arriba? Tiene desde la semana pasada. ¿Le creen chat? Ahí están las fechas. O a lo mejor están diciendo de otra cosa. ¿Verdad? Por eso estamos. Para aprender. Bueno. Es que luego me descontextualizo del chat, muchachos. Bueno. Pues. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, muchachos. Ya nada más rápidamente para comentarles que pues está nuestro último diplomado que se va a dar en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Crea un juego de terror en 3D, 4 increíbles meses para aprender desarrollo de videojuegos, donde vamos a estar viendo programación con Unity, arte 3D con Blender, game production con el más guapo de los productores de México, o sea yo. Y game design, también con el más guapo de todos los game designers de México, o sea también yo. Ya debido de haber estado cambiado el precio, pero bueno como Joe no lo ha cambiado, vamos a seguir con el precio de lista es de 7000, pero bueno como está en 2200 así lo dejamos. Y pues como siempre recordarles que son 150 horas de tiempo, 4 meses, todo es en online en vivo, iniciamos en septiembre, todas las clases están grabadas, la idea es que puedan crear su proyecto completo de videojuego a través del seguimiento personalizado de sus profesoras y profesores. Tenemos el programa de entrenamiento, tenemos la incubadora que sale en unos meses, la convocatoria 2024, tenemos alianzas con distintas empresas, eso no quiere decir que vayan a esas empresas, muchachos hagan sus propias empresas, que de hecho vamos a hacer un ajuste ahí de contenidos para darles emprendimiento. Y recuerden que somos la única escuela en videojuegos en México que rifan una Nintendo Switch Lite en cada posada que tenemos en Video Games Academy, que en este caso será como la segunda semana de diciembre. Y pues ahí está la muestra de nuestras alumnas ganadoras, ni son mis amigas, ni son mis primas, ni son mis conocidas, son alumnas reales de carne y hueso que ganaron la rifa y se les envió hasta la comodidad de su casa, sus consolas. Tratamos de hacer todas estas alianzas de manera directa, como fue el caso con Amber y con Jorge Suárez, y pues si esto llega a ojos del gobierno de Claudia Sheinbaum, de Delfina Gómez, para poder transformar a Video Games Academy en una universidad pública, ¿por qué no? Para poderle dar educación a miles de personas en desarrollo de videojuegos. Muchísimas gracias por todo muchachos, estamos en contacto, nos vemos el próximo lunes, les prometo que así voy a ver sus documentos, pórtense mal, ahí están las redes sociales, muchísimas gracias Michi, te lo agradezco mucho. Y me dice diseñador de videojuegos, ¿cómo te puedo contactar? Contáctame al número, a ver, lo voy a poner aquí en el chat, 7226-006207, ese es nuestro número para atención a todas las personas que quieran cualquier tipo de información. Acabo de salirme esto en sugeridos, saludos desde Chile, ¿qué onda? Pachirisu, ahí está María José también, creo que en la descripción tienen la información, ok, gracias, excelente. Dice, la Switch viene de contrabando, ¿cómo que de contrabando? Me encanta hacer empresas propias para que me venga a cobrar el SAT y no tener ningún sustento económico por detrás. Bueno, pues es que es parte de todo, este, Evangelo, ya casi se viene lo bueno, suerte en tu examen, gracias, ahí los voy a estar invitando muchachos. Si ya no hay nada más, cuídense, pórtense mal, aquellas personas que deben mensualidades de Video Games Academy, les pedimos encarecidamente que puedan hacer sus respectivos pagos, por favor, porque vivimos únicamente de ustedes. Así que muchas gracias muchachos, cuídense, pórtense mal, gracias Fer, que estén muy bien, nos vemos, mucha suerte, gracias por todo, nos vemos, bye Iván, bye Michi, bye Pau, bye Fer, Elián, Fer, Moisés, Pau, María José, María Lasca, Héctor, Evangelo, Bernardo, pórtense mal, nos vemos, bye. Gracias.